Hola, soy Sofía. Trabajo como HR Business Partner en Green Dynamics México y también formo parte del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión. Es fantástico verte aquí, intrigado por un tema tan importante y porque necesitamos más gente para alcanzar el objetivo, que para mí es crear entornos de trabajo cada vez más inclusivos en todo el mundo. No sé tú, pero a veces siento que estamos frente a tiempos de extremismo total, o es blanco o es negro. Tiempos en los que algunos tienen miedo de decir lo que piensan y por otro lado hay quienes no tienen miedo y utilizan el poder de la palabra para compartir discursos de odio, en donde utilizan estereotipos para dividirnos. Y realmente eso me entristece y muchas veces hace cuestionarme si vale la pena o no seguir trabajando por este tema. Es un hecho que todos somos diferentes, lucimos diferente, pensamos diferente, hablamos diferente y nos gustan cosas diferentes y eso está bien, es el significado de la diversidad. Pero al final del día todos compartimos una similitud, que es el hecho de ser ser humanos, que sueñan y que sienten. No quiero aburrirte ni deprimirte con todo esto, porque realmente ya estás haciendo un gran trabajo con el simple hecho de participar en Code4Day. Y si realmente quieres hacer algo más por tu entorno, te comparto cinco puntos que me han ayudado a mí en temas de diversidad, equidad e inclusión. El primero de ellos es leer. Suena muy básico, pero prepárate, refresca ideas, porque los temas de DI evolucionan día a día y créeme que te enfrentarás a casos nuevos y diferentes en tu trabajo en los que es mejor estar preparados. Número dos, sé un espectador activo. Me gusta más cómo suena un poco en inglés, que es Active Bystander. Siento que suena un poco más fuerte. Pero ser un espectador activo significa que hables si sientes que algo no está bien. No te quedes callado, no tengas miedo. Necesitamos señalar los problemas para enfrentarlos y no ignorarlos. Un ejemplo muy sencillo es si tú estás en una junta y tu gerente no le está dando la misma oportunidad de participación a tus compañeros y denotas cierta discriminación o trato diferente, levanta tu mano y educadamente hazle saber a tu manager y a tus compañeros que te gustaría que esa persona a la que no se esté incluyendo participe. Sus ideas son igual de valiosas que las de tus compañeros y la tuya. Número tres, comunica. Crea paneles de discusión, conferencias, volantes, videos, ejercicios individuales, playeras o cualquier herramienta que te permita dar difusión a este tema, por más simple, sencilla o compleja que sea. Número cuatro, crea un comité. Da a las personas de tu entorno el poder de cambiar cosas. Dale ese poder. Integra a diferentes personas con perspectivas diferentes. No necesitas ser parte del Departamento de Recursos Humanos o parte de la mesa directiva para generar un cambio. Da ese paso. No tengas miedo. Y dale poder a la gente. Y por último, sea amable. Te recomiendo que te pongas el filtro de amabilidad siempre que trabajes con temas de diversidad, de equidad e inclusión. Como lo mencioné anteriormente, todos pensamos diferentes y puede llegar a haber momentos en el que te enganches emocionalmente con cierta situación. Pero recuerda que cualquier candado se puede abrir con un poco de amor. Así que cuando te sientas perdido o sientas que no tienes la respuesta para una situación, sea amable. Utiliza la amabilidad y el amor y encontrarás la respuesta. Gracias.